Música Muy buenas, comina de youtube aquí Darkos en la cámara Donde la bienvenida a este canal llamado Latin Yu-Gi-Oh Para los que no saben, Latin Yu-Gi-Oh es un canal que se basa en subir contenido del juego de cartas de Yu-Gi-Oh Esto se basa en subir podcasts relacionados al tema, death profiles, exhibiciones, lo que sea Si les gustan las exhibiciones de todos los death profiles No olviden visitar estas dos listas de reproducciones donde tengo todos los videos relacionados a Exhibiciones en este caso y a death profiles Si les gustan los podcasts pueden visitar la lista de producción que les estoy dejando aquí en mi flexo Y no olviden visitar los canales recomendables de Yu-Gi-Oh, mi compañero de Puerto Rico El cual sube también contenido de Yu-Gi-Oh Y mi auto-watch, mi compañero de México Además de contenido de Yu-Gi-Oh, sube contenido de Geek, juegos, música, etc Si les gustó el canal no olviden suscribirse Cualquier duda, opinión o consulta pueden dejar en los comentarios los videos Incluso pueden dar ideas para nuevos videos Y recuerden, como siempre digo, esto ha sido todo Recuerden, comentar y suscribirse, darle like al video Esto ha sido el video por hoy Esto ha sido Dark Cross, adiós